El platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro. Lo dejo suelto y se va al prado, y acaricia tibiamente con su hocico, rozándolas apenas, las florecillas rosas celestes igualdas. Lo llamo dulcemente, platero, y viene a mí con un trotecillo alegre que parece que se ríe en no sé qué cascabeleo ideal. Come cuanto le doy. Le gustan las naranjas, mandarinas, las uvas moscateles todas de ámbar, los higos morados con su cristalina gotita de miel. Es tierno y mimoso igual que un niño, que una niña, pero fuerte y seco, como de piedra. Cuando paseo sobre él los domingos, por las últimas callejas del pueblo, los hombres del campo, vestidos de limpio y despaciosos, se quedan mirándolo. Tiene acero. Tiene acero. Acero y plata de luna, al mismo tiempo. Acero. 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 Acero.